Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Dr. Tiller que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en la que analizaremos el efecto de la pandemia del coronavirus en la práctica médica. Recuerden, soy un médico que ha hecho práctica médica en la Amazonía, los Andes y la costa de Ecuador y que dice saber más por viejo que por diablo. La pandemia del coronavirus ha cambiado nuestra forma de ver la vida, la salud y de comunicarnos inclusive. Esto ha obligado a las personas a trabajar, a estudiar, a visitarnos, a informarnos mediante medios electrónicos. Los hospitales, subcentros, los centros de salud se han convertido en focos de contagio, al igual que todos los lugares de reunión, de transporte, de abastecimiento, de relaciones sociales, etc. El problema es que como estos virus respiratorios se transmiten de persona a persona, este es sumamente virulento. La proximidad entre seres humanos se ha convertido en un problema, en un problema, en un problema fundamental. La solución a mi edad inmediata cual ha sido? Frena la peste, hacer confinamiento de ciudades, pueblos, países, llegamos ya hasta los continentes. Algo nunca, pero nunca visto en la historia humana y que fue posible gracias gracias a la revolución de las comunicaciones, como la comunicación satelital, la televisión satelital, por ejemplo, y la producida por el internet. Es la primera pandemia que la vivimos en tiempo real, pero lo más importante es que vemos que lo que pasa al lado, en otro país y en otra parte del mundo, es tan importante como lo que nos pasa a nosotros, a cada individuo, a cada amigo, a cada familiar. Como consecuencia de esto, ha surgido la telemedicina. Más bien dicho, no ha surgido. Se comienza a utilizar la telemedicina, porque ya en América Latina, la telemedicina se usó desde que apareció la radio. Y se ha venido desarrollando, solo que la usaban quienes? Por supuesto, el chamán, el curandero que salía a las horas de la madrugada y decía acabo de recibir en este momento la carta de una jovencita de allá de Pedernales, que me dice que se encuentra enferma. Los médicos le han diagnosticado una enfermedad incurable, pero yo le digo que ella lo que en realidad tiene es un hechizo, una brujería y que necesita hacerse una limpia. Y así tenía una audiencia extraordinaria. Por supuesto, también estaban aquellos pastores de la gran secta pare de sufrir originaria de Brasil, que ahora comparte el poder con Bolsonaro. Son parte del gobierno. Y esta secta que ha ganado miles de seguidores en América Latina utiliza, pues, lo que ya podríamos llamar la telemedicina espiritual para ganar adeptos, por supuesto. Y ha ganado muchísima sintonía. Cada noche, a medianoche, los canales de televisión presentan a un hermano que le cuenta el último milagro que ha hecho Dios basado en la fe y en algunas cosas o costumbres que le ayudan a curarse. Por supuesto, ya son parte de los programas de noticias, de esos programas que vienen después del noticiero, de ese programa de café, de no sé qué, de no sé cuánto que viene después de las noticias, el entrevistar a un médico. Pero, ¿a cuál médico? Por lo general son los médicos especialistas. Luego, hay médicos que han hecho su propio programa de televisión como el doctor Oz, que hace medicina general siendo cirujano cardiotoráxico. Algo que es medio raro, pero funciona. Y funciona muy bien en Estados Unidos. En tanto que aquí en Ecuador tenemos un programa que se llama, hace un nuevo estilo de vida, que más o menos hace lo mismo que hacen los pastores evangélicos, pero con la diferencia de que más bien aporta información científica. En cada país surgieron programas en que los médicos usan la comunicación electrónica para orientar a sus audiencias, ganar clientes o incluso estos programas son utilizados para hacer propaganda. Las casas farmacéuticas ya usan médicos, ya usan dentistas para recomendar sus productos. En internet, cualquier persona sin necesidad de estudios puede recomendar plantas, jugos, comidas, ejercicios, oraciones religiosas, hasta medicinas que pueden necesitar o no prescripción. Pero la pandemia obligó a los estados, a los ministerios, al ministerio de salud a usar la telemedicina, el ver que su capacidad, el personal, las camas, los hospitales, las ambulancias, todo era sobrepasado. Este uso masivo, esta demanda masiva de atención ha forzado a usar al gobierno la telemedicina que jamás lo quiso hacer. Hoy la telemedicina no se revela que el 70% de las consultas médicas que se hacen en esta pandemia se pueden resolver con una simple llamada y que solo el 30% requieren ir al centro médico, al subcentro, al médico en general. Esto se debe a que las pestes, las pandemias e incluso a muchas enfermedades son autodiagnosticadas por los mismos pacientes que creen tenerlas, pero en realidad no tienen nada. Las razones por las que ahora los pacientes creen tener las enfermedades es porque son acosados por la publicidad, por los programas de salud, por las recomendaciones curativas y ahora, por supuesto, por la sobreinformación de esta pandemia. La sobreinformación de la pandemia tiene como objetivo ayudar al gobierno a aplicar la llamada de distancia social o cuarentena, pero además a crear en la población una conciencia del uso de guantes, de mascarillas, de lavado de las manos, del cuidado al estornudar, cuidado al comprar, cuidado al moverse fuera de la casa. Además, tiene la finalidad de enseñar a los pacientes a reconocer y a diferenciar algunos síntomas. Por ejemplo, si los síntomas están del cuello para arriba, no es coronavirus. Si están del cuello para abajo, sí es coronavirus. Cosas así simplificadas que no necesariamente son ciertas. Pero el asunto es que esta campaña también va procurando no acudir innecesariamente a los ya supercopados lugares de atención médica. Muchas gracias.